Dios, Dios, me dijo el uno Satán, Satán, me dijo el otro Pero esto son formas de hablar, hombre Cuando yo digo me cago en Dios ¿Tú te piensas que ya estoy ahí con la taza en la cabeza? Y Dios, cuando dice No os paséis ahí, peña Y dice que no os paséis, joder No dice que no os para os follar Dice que no os paséis Todo tiene un límite, ¿no? Los vecinos Los preservativos El ruido Todo consentidinho Todo consentidinho Consentidinho, además No se nos olvide Porque yo soy benevolente Pero a veces no Me entra una mala hostia Que algunos os pongo Finos ¿Sabes qué pasa? Que dependiendo del Dios que sea Y donde esté Y el poder que le troquen a ese Dios Y en ese sitio Y la arrogancia de ese propio Dios Que yo soy Dios y tampoco soy así Tan arrogante Si te dejo beber Hombre, te dejo grabar Venga, te dejo grabar Soy el Dios más, ¿cómo se dice esto? Más modesto del mundo Que me dejo grabar por un mortal de mierda He pegado a un árbol mortal de mierda La divina como media Ha 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 ¡Gracias!